...sin dudar, sintiendo que estás en tu lugar Lo más importante para estar contigo mismo en este lugar Es ser y saberte en tu hogar, para poder anclarte de verdad Conecta contigo y tu verdad, conecta con gana y siéntela Estáis conectados por la luz, que vibra en cada ser de luz Si dudas se rompe tu unidad, si fluyes confías de verdad Transforma lo que no vibra en ti, haciendo tu día más feliz Recuerda, tú tienes tu verdad, y nadie te la puede negar Si sientes algo de emoción, conecta con tu corazón Y fluyes sin frenar, lo que surja de tu hogar Todo lo que llegue a ti Fluyes sin frenar, lo que surja de tu hogar Tenía que venir así Acérdalo y nada más Hoy puedes conectar, tu luz está ahí Recuérdalo y vuelve a ti Recuerda, tú tienes tu verdad Y nadie te la puede negar Si sientes algo de emoción, conecta con tu corazón Si sientes algo de emoción, conecta con tu corazón Buen día, buen día Buen día, buen día Por encima de todo quiero ver Vamos a empezar así Hoy vamos a empezar así Porque la instrucción de Jesús es que la repitamos muchas veces Que repitamos la idea y que tratemos de sentirla ¿No? Por encima de todo quiero ver Por encima de todo quiero la verdad Por encima de todo quiero experimentarme tal como Dios me creó Por encima de todo Por encima de todo quiero tener conciencia de la libertad Por encima de todo quiero experimentar paz Buen día, Emilce, buen día, Luz María Buen día, María Marta Guau, es tan importante, es tan importante Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que estas lecciones son tan importantes Pero todas las lecciones son importantes Así que respiremos porque hoy nos toca esta Y es por encima de todo Ahora Tenemos la opción De repetirla De repetirla verbalmente, ¿no? Tenemos esa opción Por encima de todo quiero ver Y está bien, ¿no? Que en principio, buen día En principio solo la repitamos Pero sentirla, ¿no? Sentir Sentir Por encima de todo quiero ver Por encima de todo quiero experimentar Y hoy Hoy no nos vamos a mover de acá Mis hermanas y hermanos Hoy vamos a practicar Tal como Jesús nos indica Y más, ¿no? Y más Respiremos juntos Y vamos a conectarnos Tan importante Conectarnos con nuestro ser Como nos decía la canción recién Conectarnos con nuestro, con nuestra divinidad Siempre recordando Buen día, Vivi Recordando Que 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 hay Hay un ser En nosotros Hay un ser Que somos nosotros Que Está Expresando Queriendo expresar Su luz Su divinidad Y Y Jesús nos lleva En todas las lecciones, ¿no? O con todas las lecciones Nos lleva ahí Siempre al mismo lugar Por encima de todo quiero ver Quiero Quiero experimentar La verdad en mí Quiero experimentar El mundo real ¿No? Quiero experimentar Un mundo perdonado Quiero experimentar Paz Y extender Paz Quiero experimentar Buen día, Liliana Quiero 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 Lo deseo Con todo mi corazón Por eso ¿Se acuerdan que hace unos días vimos? Estoy decidido a ver Estoy decidido a ver Y hoy Damos un paso más Es Por encima de todo Quiero ver Por encima de todo Y Buen día, Ingrid Los invito A ir Más allá De las palabras Siempre Siempre La invitación de Jesús Es ir más allá De las palabras Mi invitación Es A que vayamos Juntos Porque vamos juntos Más allá De las palabras A un sentir Jesús Jesús nos pide Que sintamos La energía La energía En vos Por eso Realmente ¿No? Las lecciones Se pueden hacer De la manera En que En que querramos Pero Seguir las instrucciones De Jesús Hacerlas a conciencia Tomarnos Un momento Sí, está bien A veces A veces Decimos que no tenemos tiempo O hago Buen día, Elizabeth Hago la lección Mientras Mientras desayuno Mientras Preparo la comida O mientras Atiendo a mis hijos O a mis nietos O a mi esposa A mi esposo O mientras voy a trabajar Y está bien Está muy bien Es buenísimo Pero Necesitamos Para Para avanzar Más rápido Y más contundentemente Que es lo que queremos Necesitamos Tomar conciencia Al menos Una vez O dos veces Por día Tomar Realmente Conciencia O tres O cuatro O cinco O diez Cuanto más veces Mejor Y ver Y ver la diferencia ¿No? Buen día Barbara Buen día Nelis Ver la diferencia Cuando hago La lección Y la leo Así medio Rapidito Lo cual Está muy bien Y cuando Cuando me siento Tal vez con una hermana O un hermano O ahora mismo Buen día Graciela Y esa es la invitación Adentrémonos En la lección Permitamos Que la lección Nos trabaje Sintamos La energía Hola Mabel Buen día Sintamos La energía Que somos Recordemos Que somos Energía Y que la invitación Es a sentir Que es lo que somos No solamente A saber Lo que somos Está bien Sabemos Soy tal como Dios Me creó Sabemos Soy el hijo de Dios Sabemos Todo poder Se me ha dado En el cielo Y en la tierra Sabemos Que soy La luz del mundo Sabemos Que somos Obradores De milagros Sabemos Un montón De cosas Y está bien Porque necesitamos Saberlo Primero Pero Ahora que lo sabemos Aprenderlo Aprenderlo ¿No? Tomarlo Hacer lo mío Ok Ya lo sé Ahora Quiero practicar más ¿Y cómo practico? Sí Repitiendo la lección Claro que sí Haciendo Paso a paso Lo que Jesús Nos dice En cada lección Claro que sí Pero sentir ¿No? Así como sentimos Bronca Tomemos como Referencia Eso Así como sentimos Bronca Esa energía ¿No? De la bronca De la ira O del miedo ¿No? Pero más que nada Esa energía De expansión Esa energía Esa energía Divina Esa es luz ¿No? Entonces Esa misma energía Por encima de todo Quiero ver Tal vez Muchos de nosotros Por momentos Lo hagamos como una plegaria ¿No? Padre Por encima de todo Quiero ver Quiero experimentar paz Por encima de todo Quiero experimentar Felicidad ¿No? Pero quiero ver Bueno La lección de mañana No nos vamos a adelantar Pero dice Quiero ver Las cosas De otra manera Pero hoy estamos en esto Por encima de todo Por encima de todo Quiero Quiero Acá Hay Hay dos Dos cositas Una es el quiero ¿No? El deseo Yo quiero Yo quiero ¿Qué quiero? Quiero ver Pavada de deseo Quiero ver ¿Y qué? Por encima de todo ¿No? Quiero ver Pero Por encima de todo Es lo más importante Lo más importante De mi vida Es Ver Quiero ver Quiero ver ¿Qué es quiero ver? ¿Qué es quiero ver? Quiero experimentar ¿Qué es quiero ver? Quiero ver Paz Ahí Donde estaba habiendo guerra Quiero ver Luz Ahí Donde yo estaba viendo Oscuridad Quiero ver Alegría Ahí Donde estaba habiendo tristeza Y ahí Puede ser ahí Ahí afuera ¿No? O aquí ¿No? Aquí adentro Es exactamente lo mismo Ahí Aquí Es lo mismo Siempre es en mi mente Quiero eso Y sí Podemos hacerlo Como una plegaria ¿No? Padre Por encima de todo Quiero ver Pero Es una declaración Una declaración Por encima de todo Quiero ver Por encima de todo Respiremos esto Hagámoslo juntos Conectémonos Conectémonos Con Mabel Conectémonos Con Graciela Tratemos de sentirnos Tomémonos Un par de minutos Para sentirnos Conectémonos Con Vivi Conectémonos Con Nelly Más o menos Más o menos Somos siempre Los mismos Los que nos estamos Conectando Y si hay alguien nuevo O si estás viendo La grabación Somos Muchos Los que estamos Queriendo conectarnos Conectarnos Con nuestra luz Como decía la canción ¿No? Pero empecemos A conectarnos A sentirnos ¿No? A sentirla Elizabeth Respiremos Respiremosle A nuestro corazón Sintamos Que no estamos solos Conectémonos Con Ingrid Conectémonos Con Bárbara Conectémonos Con Liliana Si querés usar El chat Mirar el chat Y mirar Quién está ahí Quién escribió Conectándonos Con María Marta No importa Que no Que no la conozcamos Físicamente Bueno Tal vez algunos Nos conozcamos ¿No? Yo conozco Unos cuantos Aquí Pero Conectémonos Con Emilce Sintámosla A Emilce Sintamos Su luz Su brillo Conectémonos Con Luz María Con María Marta Conectémonos Respiremos Y sintamos Sintamos Por encima de todo Quiero ver Por encima de todo Quiero sentir ¿Sentir qué? Sentir paz Y me van a venir Pensamientos ¿No? Están ahí Ya están ahí Presentes Me van a venir Pensamientos Que intenten Que no experimente Paz Y por eso Está Por eso son los ejercicios Quiero ver Quiero experimentar paz Ya Ya va a haber Otras lecciones Que son más específicas ¿No? Deseo la paz De Dios Deseo la paz De Dios Y lo deseo De todo corazón Deseo Cultivar Estamos cultivando El deseo El poder Del deseo Y nos olvidamos Me olvido Me olvido De ese poder Del poder Del deseo Bueno Pero no No estoy en paz ¿Cómo voy a experimentar paz? Si no estoy en paz La paz Es un estado Es el único estado Real Entonces Por eso estamos Pidiendo Diciendo Declarando Por encima de todo Quiero ver Por encima de todo Quiero experimentar paz Quiero ver Las cosas De otra manera Quiero Lo deseo Por encima De todo Estamos cultivando En nuestro corazón El deseo Ahí estamos Con Mabel Sintamos A Mabel Aunque no la conozca Sintámosla En nuestro corazón Sintamos Su corazón Sintámosla A Graciela A Graciela Rojo Sintamos Su corazón Su luz Su vibrar Y también Recordando Mis hermanas Y hermanos Y si estás Viendo la grabación Pensá en alguien Trae a alguien A tu mente Y recordando Que un hermano Son todos Los hermanos Y Y que Cuando lo hago Con un hermano Esto Lo hago Lo estoy haciendo Con todos Esto se está Expandiendo Porque Cuando lo hago Por ejemplo Con Nelis Estoy ahí Con Nelis Me conecto Con Nelis Con su energía Es lo mismo Que conectarse Con Bárbara Con Bibi Con María Marta Con Elizabeth Es lo mismo Entonces Traigo A mi corazón Y siento Siento a mi hermana Siento a mi hermano Me siento a mí Por encima de todo Quiero ver Por encima de todo Quiero sentir Quiero experimentar Así que ¿Listos? ¿Listos para La lección? Vamos con la lección Por encima de todo Quiero ver La idea de hoy Expresa algo más fuerte Que una simple Resolución Wow La idea de hoy Expresa algo más fuerte Que una simple Resolución Es una idea ¿No? Una idea Por encima de todo Quiero ver Tomemos conciencia De que es una idea Una idea en mi mente Esta idea Le da prioridad A la visión Por encima De todos De todos Tus demás deseos Esta idea Le da Prioridad A la visión Por encima de todos Tus demás deseos Por encima de todo Quiero ver Por encima de todo Quiero sentirme vivo ¿No? Por encima de todo Quiero sentirme vivo Estamos cultivando esto ¿No? Estamos cultivando Este deseo Por encima Que sea por encima De todo Quizá Escuchá Jesús Lo que nos dice Quizá te sientas Indeciso Con respecto A si usar Esta idea O no Debido A que no estás seguro De si eso Es lo que Realmente quieres Y eso No importa No importa Si estoy indeciso Con respecto A A Si usar Esta idea O no Porque no estoy seguro De que eso Es lo que realmente Quiero No importa El propósito De los ejercicios De hoy Es Aproximar Un poco más El momento En que esta idea Sea completamente Verdadera para ti Entonces Jesús nos dice No importa Que la idea No sea Completamente Verdadera Para ti Ahora No importa Si dudas No importa Si no te lo crees Nos estamos aproximando Estamos practicando Estamos cultivando Puede que sientas Una gran tentación De creer Que se te está pidiendo Algún tipo de sacrificio Cuando dices Que por encima de todo Quieres ver Claro ¿Cómo? Esto es lo que La mente Sin entrenar Enseguida Reacciona El ego ¿No? Enseguida reacciona Y está bien Ok Miremoslo Por un momento Entonces dice ¿Cómo? ¿Cómo que por encima De todo Quiero ver? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿No? Puede que sientas Una gran tentación De creer Que se te está pidiendo Algún tipo de sacrificio Cuando dice Por encima de todo Quiero ver Porque tal vez Por momentos Veamos Bueno Está bien Está bueno ver Pero Por encima de todo Eso es lo que Realmente Quiero Y Wow Me encanta ¿No? Porque Jesús Sabe Jesús En nuestro corazón ¿No? Tratemos de sentirlo Jesús 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 En nuestro corazón Él sabe Él sabe Que eso Esto lo dice En varios lados Él, ¿No? En el curso de milagro En la vida del corazón Él sabe Lo que nosotros Queremos Él sabe Que nosotros Queremos eso Buen día Inés Jesús Nuestro guía Sabe Nuestro hermano mayor Jesús En nosotros Sabe lo que queremos Sabe Que lo que queremos Es Ver Por encima de todo Él lo sabe Él Está Consciente En ese lugar De nuestra mente De nuestra mente ¿No? Porque Somos una sola mente Pero la diferencia Por ahora Es que Él Está accediendo Igual que Todos podemos Acceder ahí Pero Él nos está Llevando a ese lugar De nuestra mente Donde Nosotros sabemos Que por encima De todo Queremos ver Ese lugar De nuestra mente Que no está Nublada Por esas nubes ¿No? Valga la redundancia Como Él Lo expresa En varios ejercicios ¿No? De Él ya corrió Las nubes Y nos Y nos invita A nosotros A correr Esas nubes A ir A ese lugar De nuestra mente Donde Él ya está Donde Él ya Accedió ¿No? Donde Él Mora Ese lugar De nuestra mente Al que Él Nos está invitando Es un lugar De su mente Pero es un lugar De nuestra mente Es el lugar De tu mente No hay diferencia Entre la mente De Jesús Y tu mente Están conmigo Mis hermanas Porque esto Es tan importante Es tan importante Como todo lo demás Pero esto Es muy importante También ¿No? Es muy importante Reconocer A dónde Nos está llevando Jesús Y ¿Dónde está Él? ¿No? Él Nos está mostrando ¿Dónde está? Él nos está mostrando Ey Mirá que Yo estoy En ese lugar De tu mente De nuestra mente ¿No? De la mente Donde puedo Reconocer Quién soy ¿No? Esa parte Despierta Y junto Con miles Y miles De otros hermanos ¿No? Están ahí Invitándonos A A acceder ¿No? Este es El despertar Acceder Y a esa parte De nuestra mente Libre Esa Liberada ¿No? Esa parte De nuestra mente Verdadera A la que Todos Tenemos Acceso Todos Entonces Él sabe Desde ese lugar Por eso Por eso Necesitamos Elevarnos ¿No? Elevar nuestra frecuencia Conectar Él sabe Que Lo que queremos Por encima De todo Es Ver Él lo sabe Y nos lo está recordando Desde ese lugar No está teorizando No está diciendo Bueno Estamos aquí Y lo que yo quiero Es Estar ahí Estar allá ¿No? Cuando las condiciones Se den Yo voy a despertarme Cuando las condiciones Se den Yo voy a A ver Las cosas De otra manera Cuando las cosas Se den De una manera Apropiada Yo voy a sentirme Vivo Y siempre lo ponemos En el futuro Y Él Él Esta energía Que está dentro De nosotros Esta luz La cual Él representa Desde donde Nos está llamando Desde nuestra propia mente Mis hermanas Desde nuestra propia mente Y en un punto Somos nosotros mismos ¿No? Llamándonos Nuestro ser Él sabe Que nosotros Por encima de todo Queremos ver Y nos lo está recordando Entonces Puede que sientas Una gran tentación De creer Que se te está pidiendo Algún tipo de sacrificio Cuando dices Que por encima De todo Quieres ver Si te sientes Incómodo Por la falta De reserva Que esta idea Entraña Añade La visión No le cuesta Nada A nadie Buen día Julieta Entonces Digamos La visión Tengas o no Resistencia Te sientas Incómodo No Declaremos La visión No le cuesta Nada A nadie La visión Es gratuita ¿No? La visión Está disponible La visión No entraña Sacrificios No tengo que Lograr La visión La visión Está ahí Disponible La visión No le cuesta Nada A nadie No tengo Que pagar Por ella No tengo Que ir A buscarla Al Himalaya No tengo Que esperar La visión Está disponible Por eso Lo único Que necesitamos Es Quererlo ¿No? Desearlo Permitirlo Mis hermanas Permitir Si el temor A perder algo Aún persiste El temor A perder algo ¿Qué será Lo que perderé? Si por encima De todo Quiero ver ¿Qué será Lo que perderé? Si por encima De todo Quiero ver ¿Cómo voy a perder algo? ¿No? Si lo que estoy pidiendo Eso es La verdad ¿Qué es lo que...? Pero sí Hay un miedo Ahí todavía Dando vueltas ¿No? Medio ahí Metido En algún lugar De nuestra mente Que necesitamos Exponer ¿No? Para liberar Necesitamos ver Que Que tengo miedo De perder algo Tengo miedo Aunque sea chiquito ¿No? Ese miedo De perder algo Miralo en tu mente Miremoslo Por un momento Si por encima De todo Quiero ver Porque estamos diciendo No estamos diciendo Me gustaría ver Como dijimos Antes Si Estaría bueno ver Estoy decidido A ver Tal vez Si lo hemos podido hacer Con toda esa energía Y si no lo pudimos hacer Intentémoslo ahora ¿No? Estoy decidida a ver Quiero ver Ok Fue livianito Pero Con energía Con ganas Soltando el pasado No importa el pasado Es más Cuando Estamos decididos a ver ¿No? Es como que se abre Algo Estoy decidido a ver Entonces Es como El futuro Se abre A algo Luminoso Porque estoy decidido A ver Estoy decidido A ver Ahora Pero El futuro Se ve Se abre ¿No? ¿No? Inés El futuro Se abre Como algo Luminoso Como algo Maravilloso Como algo Que no tiene Nada que ver Con el pasado Me encanta Esa idea Que el futuro Ahora Tenga que ver Con el presente No con el pasado Con este presente En el que Estoy decidido A ver Y eso Puede que sea Livianito Porque Porque bueno Puedo Transigir ¿No? Por un momento Estoy decidido A ver Por otro momento No tanto Pero ahora Nos dice Jesús Tal vez te dé Un poco de miedo ¿No? Decir Guau Por encima Por encima de todo Sí Por encima de todo Por encima de todo Quiero ver Y probablemente Trastabillemos todavía Un poquito más Pero Nuestra determinación Mis hermanas Por encima de todo Quiero ver Y vamos a trastabillar Sí Nos vamos a olvidar Pero por encima de todo Quiero ver Quiero ver Entonces Quiero ver Quiero ser Si el temor A perder algo Aún persiste Dí además Tan solo Puedo bendecir No puedo perder Tan solo puedo Bendecir La visión No le cuesta nada A nadie Tan solo Puedo bendecir Guau Gracias Gracias por declarar Pero ¿Pueden ver Las invito Y los invito A que veamos Por un momento La diferencia Entre Decirlo de palabra Lo cual está bien Y decirlo con el corazón Decirlo Con todo nuestro ser Por un momento Nada más Con mucha energía Por encima Por encima de todo Quiero ver Por encima de todo Y declararlo ¿No? Me lo declaro A mí mismo Porque esa energía No sé si pueden sentir Esta energía tuya ¿No? Por encima de todo Y te invito A ir ahí Por encima De todo Quiero ver Esa diferencia Entre La energía La declaración De por encima De todo Quiero ver Y decirlo Solamente Decirlo A medias Digamos ¿No? Claro Sí Tan solo Puedo bendecir Sí Es lo único Que puedo hacer Entonces La importancia De la declaración Declaráselo A tu hermano También Por eso Tenemos esta oportunidad ¿No? Podés escribirlo Podés llamarlo Por teléfono Podés Bueno Tenerlo ahí En tu mente Porque cuando me sano No soy el único Que se sana Tenerlo en tu mente Este pensamiento Que es la invitación De Jesús Y hacer esa declaración Ey Por encima de todo Quiero ver Y Cuando se lo declarás A tu hermano Yo te lo estoy declarando A vos Se los estoy declarando A ustedes Mis hermanas Y hermanos Por encima de todo Quiero ver Y les pido Les pido Eh Abiertamente Que si yo me olvido O cuando me olvide Que por encima de todo Quiero ver Que me lo recuerdes Acá se largó A llover Con todo Bendita lluvia Bendita lluvia Bendita lluvia Bueno Sigamos Necesitas repetir La idea de hoy Muchas veces Para obtener El máximo beneficio Instrucciones de Jesús Necesitas repetir La idea de hoy Muchas veces Para obtener El máximo beneficio Se debe repetir Por lo menos Cada media hora Wow Que bueno ¿No? Cada media hora Me voy a repetir Voy a recordar La decisión Que he tomado Por encima de todo Quiero ver Por encima de todo Quiero ser feliz Por encima de todo Quiero estar en paz Pero bueno La declaración Es por encima de todo Quiero ver Estamos viendo Qué significa ver Se debe repetir Por lo menos Cada media hora E incluso más Si es posible Incluso más De cada media hora Puedes intentarlo Cada 15 o 20 minutos Wow Vamos a intentarlo ¿Sí? Vamos a intentarlo Gracias Liliana Cada 15 o 20 minutos Decime Quiero intentarlo Estoy decidida He decidido A intentarlo Cada 15 o 20 minutos ¿Ves? Estamos cultivando el poder Lo voy a declarar Estoy dispuesta Quiero intentarlo Estoy dispuesta A recordarlo Y a hacer esta lección A repetirla A sentirla Cada 15 o 20 minutos Lo pongo ahí Esta es mi declaración Se recomienda que Al despertarte O poco después Establezcas O ahora ¿No? Bueno Lo estamos haciendo ahora Si no lo hiciste Hagámoslo ahora Establezcas un horario fijo Según el cual Vas a repetir La idea de hoy Y que trates De adherirte a él Durante todo el día No te será difícil hacerlo Aún si estás conversando O ocupado En otras cosas Cuando llegue el momento De repetirla Siempre se puede repetir Una frase corta Silenciosamente Sin que ello Interfiera en nada Por ejemplo Podés poner Gracias 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 Emilce Gracias Podés poner la alarma Del celular O del reloj O de la computadora O el timer No sé Lo que sea ¿No? El celular Ya que estamos Todo el día Con el celular No sé si todos Pero la mayoría Pongamos una alarma Cada 15 minutos Cada 20 minutos Simplemente Suena la alarma Por encima de todo Quiero ver A veces Lo voy a poder hacer Con más conciencia A veces No tanto No importa No importa Estamos hablando Por ahí De un ideal Que es Si Cada vez que lo repito Quiero Quiero sentirlo Pero Si Si no puedo En ese momento Y solo en ese momento No puedo llegar A ese ideal No puedo cumplir Con ese ideal Que yo me propongo ¿No? Bueno Aunque sea Repetirla Acordarme Es suficiente Acordarme de Dios Es suficiente Acordarme De que quiero ver Porque Quiero experimentarme Quiero experimentar El Cristo en mí El Cristo en mi hermana ¿No? Entonces Lo que realmente importa Ahora Ahora los leo ¿Eh? Lo que realmente importa es Con qué frecuencia Te vas a acordar ¿Hasta qué punto quieres Que esa idea Sea verdad? Reflexionemos un poquito Y no importa Cuál sea la respuesta ¿No? Pero sinceramente ¿Hasta qué punto quiero Que esta idea Sea verdad? ¿Con qué frecuencia Me voy a acordar? Por eso La declaración Es importante ¿No? Esta determinación Después tal vez No sé Haya algo Que Que no me haya permitido Recordarlo O O no quise Y si no quise Verlo ¿No? Que no he querido Y no pasa nada No pasa nada Pero es verlo Es estar dispuesto Estar dispuesto Entonces ¿Hasta qué punto Quiero que esta idea Sea verdad? Si contestas Una de estas preguntas Habrás contestado La otra Wow Quiero que esta idea Sea verdad Si Lo quiero Quiero ¿Cómo ¿Cómo hago Para querer? Queriéndolo ¿No? ¿Cómo hago Para desear? Deseándolo Deseándolo Y es energía ¿No? El deseo Es energía Wow No me No me voy A salir de acá Porque el deseo Es energía El estar dispuesto Es energía Se siente ¿No? Como un Como un despertar Como un Me muevo Del lugar donde estaba De ese lugar Pachorra Como le decimos acá De Holgazanería De comodidad Que no es que esté mal ¿Eh? Pero es Bueno Salgo de ahí De esa situación Esa postura cómoda ¿No? Inactiva Pasiva Y me pongo las pilas Me pongo Activo ¿No? Por encima de todo Quiero Quiero Ver Hasta qué punto Quiero Ah esto era ¿No? Quiero Deseo Bueno pero No está pasando esto Bueno pero lo deseo Bueno pero no estoy viendo Pero lo deseo Lo quiero ¿Para cuándo lo quiero? ¿Para el futuro? ¿Para dentro de dos días? ¿Cinco días? ¿O un año? No Lo quiero Para ahora Lo quiero Ahora Para ahora Bueno pero ahora No está ocurriendo ¿No? Y ahí hay una paradoja Y las paradojas No se pueden resolver Es quedarme No no Yo lo quiero Ahora A mí no me importa nada No me importa nada más Que Ver Que experimentar paz Eh Pero Que egoísta sos Y tus hijos Y tus nietos Y tus padres Y tu esposo Tu esposa Y tu amiga Que está enferma Wow Este es el ego ¿No? Es que Cuando yo lo deseo Para mí La visión No es para mí solo No es para mí sola La visión se comparte La dicha se comparte Primero Tu paz Como dice Moss ¿No? Primero Tu paz Moss Por si no lo conocen Es un maestro del curso Primero tu paz Primero tu dicha Primero Tu despertar Y todo lo demás Se dará por añadidura ¿No? Esto es la Biblia Primero Ve a tu Dios Primero Reconoce tu divinidad Primero Ve a tu padre ¿No es cierto? Nelis Y Liliana Primero Esto es de la Biblia Bueno Yo las menciono a ellas Porque sé que Que Están muy ahí ¿No? Con 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 la Biblia Y a mí también Me encanta ¿No? Pero Estas cosas Están puntuales ¿No? De la enseñanza De la enseñanza De la Biblia Primero ve A Dios Primero busca El reino de los cielos Y todo lo demás Se dará por añadidura ¿Y dónde está El reino de los cielos? ¿No? En mí En vos Decime El reino de los cielos Está en mí Por eso Por encima de todo Quiero ver Y con esta determinación Tu marido Tu esposa Tu hijo Tu primo Tu amigo Tu amiga Que está Pidiendo ayuda Que está enferma O no Que está súper bien ¿No? Recibe Los beneficios El milagro Que estamos obrando Porque esto es un milagro ¿No? Mis hermanas Somos obradores de milagros Nunca se nos olvide Que somos obradores de milagros Y que cada lección Nos lleva A obrar Un milagro El milagro Está disponible Para mí ahora Y esto lo venimos diciendo Siempre ¿No? Y Bueno Pero ¿Dónde está el milagro En esta lección? ¿No? Esto puede ser una buena tarea Para ver ¿No? ¿Dónde está el milagro En cada lección? Ver Por encima de todo Quiero ver La visión Es el regalo La visión Es el milagro Y el milagro Es que Cuando yo me sano Cuando yo tengo la visión Todos la tienen Junto conmigo Lo crea O no lo crea Pero siempre Hay una expansión Cuando a mí Me ocurre ¿No? ¿Se acuerdan? Que lo hemos visto No tengo pensamientos neutros Wow, gracias No tengo pensamientos neutros Todo lo que pienso Todo lo que declaro Tiene efectos ¿Ves? Como ya empezamos a ver A ver Y a entender un poco más Las lecciones anteriores Claro Entonces todo lo que pienso Digo y hago Tiene efecto Entonces Si yo por encima de todo Quiero ver Eso va a ayudar A mi A mi hija Sí Si yo por encima de todo Quiero ver Eso va a ayudar A mi mamá Sí Pero ¿Y eso es lo único Que tengo que hacer? No Eso es lo único Que tengo que desear Con todo mi corazón Por encima de todo Pero eso no quiere decir Que no hagas cosas De no ir a visitar a tu mamá O no ir a atender a tus nietos O no ir a trabajar O no No, no Hagamos todo Lo que tenemos que hacer Lo que queremos hacer Más que nada Lo que queremos hacer No estamos hablando De que no hagamos nada Al contrario ¿No? Cuanto más Cuanto más Somos conscientes De que esto es lo que queremos Por encima de todo Más nos da ganas Más nos da ganas De hacer ¿Mmm? Sí Recordando Que estamos aquí Para ser útiles ¿No? Bueno Entonces Probablemente Te saltarás Algunas prácticas O tal vez Muchas Me encanta Jesús Probablemente Te saltarás Algunas prácticas O tal vez Muchas No dejes Que eso te perturbe Me encanta Jesús Acariciándonos ¿No? ¿Sentís? La acaricia No importa Trata de no hacerlo Pero si pasa No importa No dejes que eso te perturbe Pero sí Trata de Trata de adherirte Al horario establecido De ahí en adelante ¿No? Es cuando decimos Bueno, ok De ahora en más Me voy a poner más las pilas Voy a poner más ahínco Voy a poner más Ganas ¿No? Más energía En adherirme De ahora en más Si sientes Que una sola vez Durante todo el día Fuiste completamente sincero Al repetir la idea de hoy Puedes estar seguro De que con ello Te habrás ahorrado Muchos años de esfuerzo Esto Esto es Este Jesús Chicas y chicos Es tan importante No lo leamos a la ligera No dejemos pasar esto Escuchá lo que dijo Si sientes Que una sola vez Durante todo el día Fuiste completamente sincero Al repetir la idea de hoy Esto es ¿Qué es ser sincero? Sentirlo ¿No? Ser sincero es Guau Sí Realmente De tantas veces Que lo dije hoy ¿No? No sé Cuatro Veinte De ochenta veces Cien veces Que lo dije hoy Una sola vez O dos Realmente Fui sincero Honesto Y dije Guau Sí Realmente Estoy Por encima de todo Quiero ver Y lo puedo sentir Lo pude sentir Puedes estar seguro De que con ello Te habrás ahorrado Muchos años De esfuerzo Muchos años De práctica Muchos años De cultivo Esto Jesús Lo dice muchas veces En el curso Estamos ahorrando Tiempo Estamos acelerando El tiempo Estamos yendo Más rápido Estamos colapsando El tiempo Entonces Una sola vez De las cien veces Que lo he repetido Dos Una Dos Tres veces Diez veces Pero con una es suficiente Que realmente Lo haya sentido Y si lo siento No dejo de hacerlo ¿No? Bueno Vamos por más Por encima de todo Quiero ver Por encima de todo Con esto Te habrás ahorrado Muchos años Muchos años De práctica Muchos años De esfuerzo ¿Qué tal Si con esto Es suficiente? ¿Qué tal Si con esta lección Ya está? Y eso no quiere decir Que mañana No haga la de mañana Pero Con esta lección Se me abra Tanto el panorama Que ya me sienta Seguro Que ya me sienta en paz Que ya sienta esta determinación ¿Qué tal si esta es la lección? ¿Por qué no? Cada lección Es la más importante ¿No? En cada día O en cada momento Por encima de todo Quiero ver Cada quince minutos Cada veinte minutos Cada media hora Pero si es cada quince minutos Mejor Y ahora Mirá En menos de una hora ¿No? Que vamos ¿Cuántas veces lo dijimos? ¿Cuántas veces lo repetiste en tu mente? ¿Cuántas veces lo repetí yo? ¿Cuántas veces lo sentimos? Quiero sentir más Más Guau Puedes estar seguro Nos dice Jesús Otra vez ¿No? Poniéndonos la mano Ahora en el pecho Parece Puedes estar seguro De que Con ello Le habrás ahorrado Te habrás Guau Acá viene Gracias Te habrás ahorrado Y le habrás ahorrado A tu hermano O a tu hermana Atentos con esto ¿No? Te habrás ahorrado Y si yo me los ahorré Se los ahorré A mi hermana Y a mi hermano Muchos años De esfuerzo Muchos años Porque ahora estamos Comprendiendo Estamos sintiendo Guau Estamos También Estamos cooperando Con Jesús Guau Estamos cooperando Con el cielo Estamos cooperando ¿Pueden sentir esto? Estamos cooperando Con Dios Estamos cooperando Con los ángeles Que Porque nos están llamando ¿No? Siempre es desde nuestra mente Siempre Los ángeles nos llaman Desde nuestra mente ¿Verdad? Jesús nos llama Desde nuestra propia mente Dios nos llama Desde nuestra propia mente ¿Dónde está Dios? ¿No? Hola Anaís ¿Dónde está Dios? Está en nuestra propia mente Estamos ahorrando tiempo Estamos ahorrando Muchos años de esfuerzo No solamente con esta lección Con todas ¿Cómo? ¿Cómo entonces No le vamos a dedicar tiempo A una lección? ¿Cómo no le vamos a dedicar tiempo A recordar a Dios? ¿Cómo no le vamos a dedicar tiempo Durante el día A bendecir? Si tan solo puedo bendecir Si tan solo Puedo bendecir ¿Cómo no le voy a dedicar tiempo A la bendición? Respiremos 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 Bueno Los voy a leer Wow Buen día Patricio Buen día Mis hermanos A los que entraron ahora Patricio nos desea Un bello y pacífico Fin de semana Gracias María Marta Declara Por encima de todo Quiero ver Patricio nos dice Estoy leyendo De atrás para adelante ¿No? Escuchar la lección Con la lluvia Está en fondo Es hermosa Sí ¿No? Sí Sí ¿Se escucha la lluvia? Bueno Acá se escucha mucho Sí Sí Luz María dice Me encanta esta lección Porque me ayuda A decidir Lo que quiero ver Y quiero ver Abundancia de amor Esta visión No me cuesta nada Tan solo puedo bendecir Eso es una declaración Sí 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 Y sí Gracias mi hermana Ahí Ahí vamos ¿Ves? Gracias Luz María Ahí vamos Ahí vamos Nos ayuda ¿No? Luz María nos dice Me ayuda A decidir Me ayuda a decidir Sí Me ayuda a decidir A recordar A decidir Lo que quiero ver Y quiero ver Abundancia de amor Quiero ver Estoy decidida a ver ¿Qué quiero ver? Amor Abundancia De amor Abundancia de dinero Abundancia de salud Abundancia de paz ¿Pero qué? El dinero también Pero por supuesto que sí ¿Cómo que no? Si acá nos manejamos Con dinero Si acá nos manejamos con dinero Abundancia ¿Para mí solo? No No Para todos Que todos Todos sean abundantes Cuando yo deseo abundancia Para mí Es para todos De amor De paz De dicha ¿No? Esta visión no me cuesta nada Wow Tan solo puedo bendecir ¿Y cómo bendigo? Porque la bendición a veces Está como medio Oculta A ver Cómo lo digo Como implícita ¿No? La bendición Porque cuando yo Estoy aceptando Esto ¿No? La visión de Abundancia de amor Como dice Luz María Estoy bendiciendo Primero Porque yo me estoy bendiciendo A mí mismo Y además Porque si yo me bendigo Bendigo a todos ¿No? El ego No puede No es un acto egoísta La bendición El ego No puede bendecirse ¿No? El ego no sabe nada De bendición Entonces Bendigámonos Confiadamente Bendigámonos Confiadamente Me bendigo No puede haber un ego Bendiciéndose Cuando yo me bendigo Recono ¿Por qué? Porque reconozco Que soy bendito El ego no puede Reconocer Que soy bendito Hay una lección Más adelante ¿No? Que dice Soy bendito Por ser un hijo de Dios Y por ser bendito Y ser un hijo de Dios Puedo bendecir Entonces Fluye ¿No? Fluye Y sí Es una declaración Gracias Luz María Inés nos dice Somos obradores De milagros Por encima de todo Quiero ver Deseo la visión De Cristo Sí Liliana Declara Soy tal como Dios Me creó Soy acción Activa ahora Wow Soy acción Activa ahora Ver Experimentar Con todos mis hermanos Somos valiosos Somos valiosos Wow Gracias Liliana Verdaderamente Recibí Este Este aplauso ¿Sí? De todos Pero el aplauso ¿Qué quiere decir? Me uno ¿No? Ese es el aplauso Te aplaudo Te bendigo Me uno A esto Siento Siento Esa vibración Mi hermana Escucha Escucha tu declaración Soy tal como Dios Me creó Soy acción Activa Ahora Ver Experimentar Con todos mis hermanos Somos valiosos Somos uno Wow Madre La madre De las declaraciones De hoy Me encanta Gracias mi hermana Bárbara Nos dice Me determino a recordar Durante todo mi día Esta lección Por encima de todo Quiero ver Emilce Estoy dispuesta a recordar Esta lección Cada 15 minutos Vamos Liliana Antes había declarado Deseo cultivar paz Amor Quiero ver Que hermoso Tan solo puedo bendecir Nos dice Inés También si Por encima de todo Quiero ver Bárbara nos declaraba Yo no sé el propósito De nada Entonces no tengo nada Que perder Solo Claro Solo puedo bendecirme Y bendecir a mi hermano Porque lo que doy Me lo doy O un aplauso Para Bárbara El aplauso Es una palmadita En la espalda Y me uno a vos Mi hermana Yo no sé el propósito De nada Entonces no tengo Nada que perder Solo puedo bendecirme Solo puedo bendecirme ¿Qué tenés que hacer hoy? Mi hermana ¿Qué tenés que hacer? Julieta ¿Qué tenés que hacer? Viviana Solo Mirá Bendecir Porque solo puedo bendecir ¿No? Pero No Y solo puedo bendecir Mientras hago otras cosas Sí Mientras hago otras cosas Y bendecir a mi hermano Porque lo que doy Me lo doy Luz María Nos declaraba antes Por encima de todo Quiero ver Al mundo lleno de luz Y unidos en amor Esto es todo lo que nos decía John Lennon ¿No? Me encanta Bueno Para muchos de ustedes saben que soy fanático de los Beatles Desde siempre Cada vez me gusta más su música Pero Sus letras Muy sencillas ¿No? Muy siempre de amor Pero Muy profunda ¿No? Especialmente Cuando ya Dejaron de ser los Beatles ¿No? Y empezaron a componer por su cuenta Y a Cantar por su cuenta Pero John Lennon siempre estuvo ahí ¿No? En la paz Paul McCartney también ¿No? En la alegría Nunca Nunca de bajón Esperen que Wow No sé si pueden escuchar la lluvia La lluvia Bendición ¿No? La bendición de esta lluvia Bueno Ya me fui bien para atrás Acá la tengo a Mirta Por encima de todo Quiero ver Gracias Por tu presencia Sí Por encima de todo Quiero ver Bueno Mis hermanas Y hermanos Nos quedamos Un momentito ¿Les parece? Con esta lluvia Que creo que Se escucha ¿No? Y tal vez Bueno Si estás En un lugar En donde está lloviendo La podés escuchar En vivo Y en directo Que esta lluvia Nos bendiga Porque tenemos el poder De bendecir Y de usar ¿No? Tenemos el poder De bendecir Y de usar De poner a disposición Del Espíritu Santo Y por ende Usamos nosotros Que esta lluvia Bendiga No solamente A los lugares Donde está lloviendo Sino a todo el mundo Tratemos Por un momento De imaginar Imaginar Quiere decir De traer A nuestra mente Traer a nuestra mente A toda Toda la tierra Todo el mundo Recibiendo Esta lluvia Bendita ¿No? Esta lluvia Que es una bendición Una bendición Del cielo Pero es a través mío Recordemos esto ¿No? Es lo que vimos En una clase Que hicimos hace poquito Que la La Es a través Nuestro Es a través Nuestro Dios Obra milagros A través Nuestro Dios ama Al mundo Dios ama Al mundo A través Nuestro Dios ama Al mundo A través Y cuando decimos Nuestro Es a través Mío ¿No? Decite vos A mí misma A vos misma Dios O a vos mismo Dios Digámoslo juntos Pero En Primera persona Dios Dios Ama al mundo Ahora Dios ama al mundo A través Mío Dios bendice al mundo A través Mío Dios Le da paz Y ofrece paz Al mundo A través Mío Aquí Mientras estemos En el espacio Tiempo Mientras estemos En la Tierra En este mundo Y con la Tierra ¿No? Y con la Tierra Con el planeta Tierra Como un ser vivo ¿No? El planeta Tierra Como un ser vivo Gaia Mientras estemos aquí Y con ella Ofrezcamosle Bendición Y eso es un milagro ¿No? La Tierra El planeta Tierra Y sí No es El planeta Tierra No es como lo vemos No es Porque no es como Nada de lo que veo Significa nada Pero el planeta Tierra Es un ser vivo Como nosotros ¿No? Y nos está ofreciendo Su cuerpo ¿No? Su hábitat Al igual que los árboles Al igual que Todo ser vivo Entonces Cada vez que Que decimos Por encima de todo Quiero ver También Estamos ofreciendo A través de esa visión Crística Estamos ofreciendo Bendición A la Tierra Al planeta Como ser vivo Bueno Nos vamos con Con una canción Nos vamos con la misma canción Que entramos Los amo con todo mi corazón Y gracias 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 A ver cuál era Esta La vida te vuelve a sonreír Hoy hay un mensaje para ti Tu sitio lo ocupa sin lugar Sintiendo que estás en tu lugar Lo más importante para estar Lucha Contigo mismo en este lugar Es ser y saberte en tu hogar Para poder anclarte de verdad Conecta contigo en tu hogar Conecta contigo y tu verdad Conecta con Gaia y si entera Estáis conectados por la luz Estáis conectados por la luz Que vibra en cada ser de luz Si dudas Si dudas se rompe tu unidad Si influyes confías de verdad Transforma lo que no vive en ti Haciendo tu día más feliz Haciendo tu día más feliz Recuerda tú tienes tu verdad Y nadie te la puede negar Si sientes algo de emoción Conecta con tu corazón Y fluye sin frenar Lo que surja de tu hogar Todo lo que llegue a ti Fluye sin frenar Lo que surja de tu hogar Tenía que venir así Tenía que venir así Acéptalo Y nada más Hoy puedes Conectar Tu luz está ahí Recuérdalo Y vuelve a ti Recuerda Tú tienes tu verdad Y nadie te la puede negar Si sientes algo de emoción Conecta con tu corazón Si sientes algo de emoción Conecta con tu corazón Wow Bueno, nos vamos con esta lluvia Ahora está lloviendo más fuerte Está tronando Así que nos vamos con esta bendición Con esta lluvia bendita Y lo último que quiero decir Es Esto Del fluir Del que nos hablaba Víctor Víctor Polo Que es el que canta Bueno, conectarnos con nuestro corazón Y de fluir De fluir Conecta Conecta Con la divinidad Permitamos que fluya esto Y conectemos con Gaia Con la tierra Con la energía De nuestra hermana tierra Que es un ser vivo Y conectemos Con la tierra Con el cielo Con Dios Con todo ser vivo Conectemos con nuestro corazón Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Gracias.